Es una exposición sobre territorios cubiertos por pantanos en España, todos los pueblos desaparecidos y borrados de los mapas. Empecé a hacer un repertorio de todos estos pueblos porque no existía el repertorio completo a la escala de toda España y de ahí también hice como una cartografía un poco diferente, no en base a la geografía, pero a temáticas de memoria, de recuperación, de luchas, de atajos también al territorio que está cubierto, que está desaparecido, pero que sigue existiendo de otras maneras porque la gente trata de recuperarlo, o sea, de forma concreta, con luchas para pedir recuperación de casas, por ejemplo, que están a la orilla, también para impedir recrecimientos, para defender territorios y ecosistemas y también para recuperar la memoria que ha sido también borrada con este exilo a gran escala y esta forma de colonización interior que ha sufrido España. Gracias. 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 Gracias.